Buenas noches mi gente, mi gente es hermosa. Besos y abrazos para todos mis seguidores y para los que me apoyan. Bueno, para darle un poquito, conversar con esta persona, me mandó este comentario. ¿Qué ignorancia coger el nombre de Dios para semejantes estupideces? Por eso es el mundo, está como está. Guau, bueno caballero, tengo para decirle que yo posee un ignorante y un ignorante y como es la otra palabra y estúpido. Pero yo creo que usted es más estúpido que yo y mi ignorante. ¿Usted sabe por qué? Porque si es verdad que yo estoy cogiendo la palabra de Dios, usted la está cogiendo más que yo en vano. Porque lo primero, una persona que es creyente de Dios, no critica, no murmura, sino aconseja. ¿Usted sabe lo que usted está supuesto a hacer? Y a una iglesia, o sentarse en su casa, porque una iglesia usted la tiene hasta en su casa. Porque de eso sé yo, yo soy una persona en la calle, así como usted me ve. Y yo sé de la persona buena, sé de la persona mala, sé de todo el mundo, de gente que está atragiado con maletín, de gente que va a la iglesia y cuando usted está saliendo de conmulgar, está murmurando al compañero. Entonces usted está cogiendo la palabra de Dios en vano, creo. ¿Por qué? Porque yo solamente lo que hice fue un relajo y un tito. ¿Ok? Ya recuérdese que esto es para uno reírse, no para criticar, pero la palabra yo la cojo de donde venga. ¿Ok? Por eso le quiero decir, lluvia y bendiciones para usted. Y siga usted con su creencia, que yo creo de mi manera. ¿Usted sabe por qué yo creo de mi manera? Porque yo no la hago maldad a nadie. No critico a nadie. No codicio a la mujer del amigo y del prójimo, porque tengo mi pareja, gracias a Dios. ¿Ok? Ayudo a la persona que ni conozco, que me conoce en las redes y el que me conoce a mí en vida y en persona. Sabe que yo ayudo a la persona que ni conozco, que me sé meter en las redes y vea personas que están necesitadas. No me importa el país que sea. Aunque yo estoy diciéndole esto, ¿sabes por qué? Le estoy contestando. Esas son las personas que están en los caminos de Dios, no lo que te explica. O sea, me meto en las redes y lo que yo pueda aportar y ayudar, con un granito yo lo ayudo. ¿Ok? Así que lluvia y bendiciones, mi hermano. Y I love you. Yo soy un ignorante. Un ignorante y qué más. Y un estúpido. Pero yo creo que esa palabra le cabe a usted. Porque usted me está criticando y usted está murmurándome. En vez de usted orar por mí, si es verdad que usted cree en Dios. Y es verdad que usted es una persona de Dios. Recuerde que todo el que va a la iglesia no está en buenos caminos. Y otras cositas. Yo seré el último y tal vez seré el primero en llegar antes que usted. Bye, me quité. Lluve y bendiciones. Pase y buena noche. Ué, ué, safa.